El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió su escrito de defensa a la comisión parlamentaria encargada de estudiar la acusación presentada hace un par de semanas por el escándalo de los papeles de Pandora. El origen de la acusación se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato. Por su parte, el mandatario ha defendido en varias comparecencias públicas que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomicios ciegos en 2009. El juicio político corre a la par de una investigación penal impulsada por el Ministerio Público que busca esclarecer posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación financiera.